Si eres parte del paisaje, aquí vive su alma, ángel del volcán. No me cabe la menor duda. Sospecho que la policía es cómplice de esa muchacha. ¿Y si no sospechara de la policía, doctor? ¿Le estás hablando a los mineros? Le confieso que siempre creí que los mineros la escondieron. Incluso fui a buscarlos al lugar donde trabajan. Noté cierto nerviosismo en sus respuestas. Pregunté a los vecinos y me dijeron que los vieron haciendo compras en Madrid. Comprando galletas, atún, gaseosas. Es decir, gastando plata que generalmente no tienen. Rafael, ¿por qué cambiaste tu opinión? ¿Por qué ya no desconfías de ellos? Es por la aparición de otro sujeto que me ha causado mucho interés. ¿Qué? Buenas tardes. Pardales, págale lo que le de bonita y me traes el vuelto. ¿Enseguida, mayor? Sí. ¿Y tú? Yo te hacía allá en Arequipa. Bueno, seas payaso. Ahorita terminan de acompañarme. Le quisieras. ¿Cuándo te vas? En un rato, mayor. Solo subí a despedirme. ¿A despedirte? Pensé que estabas molesto. Hasta la última vez que hablamos dijiste que yo era el culpable de todo. Los dos hemos jugado en la misma cancha, mayor. Y sé perfectamente que la cuerda siempre suele romperse en la parte más débil. Cuando pase todo este problema, pides tu cambio, Ruiz. O quizás me adapto a un Arequipa, mayor. Hasta de repente nos encontramos por allá. El doctor Ciro no se va a quedar tranquilo. Pues que haga todo el escándalo que quiera, pero a mí nadie me saca de Chivay. Chao, Ruiz. Muy bien. Ya estamos solos, señor Sandoval. ¿Qué es lo que quiere hablar conmigo? Mire usted, señor periodista. A mí no me gusta que vayan hablando cosas que no son ciertas. Si yo defiendo a la señorita Ordóñez, es porque su caso me recuerda a uno muy parecido que ocurrió en Austria. En esa ocasión, condenaron a un muchacho simplemente porque cambió tres veces la versión de cómo fue que él se separó de su padre. Ambos estaban perdidos en un bosque. Y cuando encontraron, el chico estaba completamente en shock. Igual que la señorita Ordóñez. No me parece justo que la condenen sin pruebas. Y esta noche, en una edición especial, nos acompaña Micaela de Sousa, la única reportera que llegó a este lugar de las mochilas en Chivay, Arequipa, para vivir en carne propia todo lo que sufrió Rosalía Ordóñez mientras se encontraba perdida. Buenas noches, Micaela. Felicitaciones por el reportaje. Muchas gracias, Doménica. Sabemos que no fue nada fácil recorrer 30 kilómetros y subir 4.000 metros de altura. Pero tú quisiste experimentar qué tanto era posible vivir en las condiciones extremas en las que supuestamente se encontraba Rosalía. No creo que esto le guste a la familia de esa chica. Nosotros no somos los únicos que sospechamos de ella, mamá. Si la periodista está investigando, seguro es porque sabe que Rosalía miente. Pasó de las noches en la montaña y verdaderamente el frío era muy intenso. Sentía que la mitad del cuerpo se me congelaba. Me imagino. ¿Qué te parece si íbamos a ver el reportaje? Y vemos en imágenes este arriesgado y peligroso viaje en búsqueda de la verdad. Sabes, cuando ve esas cosas siento que no estoy solo. Y que pronto voy a encontrar a mi hijo. La verdad tiene que abrirse el campo, doctor. ¿Cuándo, Rafael? Tengo que encontrar a mi hijo muerto para saber lo que pasó. Estamos rumbo al lugar de las mochilas. Lugar donde supuestamente Rosalía Ordoñez... Nunca pensé que encontraría un ángel en mi camino. Que de repente iluminó mi corazón. Te conocí cuando más solo me sentía. Y tu presencia me acompañó en mi dolor. Miro tus ojos y despierta en mi alegría. Miro tus labios y sueño con tus besos. Te miro pasar y sentir tu fragancia. Lo mismo que recordar cuando no te veo. Mi hermana me dijo de que no venía esta mañana. ¿Y cómo tú dejas la puerta sin llave? Mi novedad. Ni siempre esperar verte.